Y en tercer lugar, la persistencia, no temerle al fracaso, saber que a partir de los errores se genera el éxito, tarde o temprano lleno. Con esa idea vamos a trabajar por la educación, vamos a atender los problemas de seguridad. Tenemos un gran equipo trabajando en seguridad, pero lo más importante, tenemos la convicción absoluta de lo que hay que hacer. La seguridad también es una política social. Lo decimos y lo seguiremos diciendo. Los que más sufren la inseguridad que vivimos son los que menos tienen. Y si no, preguntémosle a muchos vecinos de acá del cerro cuál es la situación. Preguntémosle también por qué mucha gente de acá deja de cumplir sus sueños o atender sus expectativas por protegerse, por autoimponerse medidas de protección. O también en otras zonas que tienen otras circunstancias que les permiten darse a sí mismos la seguridad. Entonces vamos a trabajar por la política de seguridad, por la educación, por el empleo, por el trabajo. Vamos a generar una verdadera transformación en lo que política social se refiere. Pero para todo eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que todo eso sea posible? Tenemos que ganar las elecciones. Porque si no, miren, acá veo mucha gente con experiencia, con años en esto de la militancia. Hay gente que tiene menos años, yo tengo unas cuantas, allá en Tacuarembó, y acá en Montevideo unas cuantas. Acá 25. 25, la Charo. La Charo. La Charo, una amiga que conmigo hace muchísimo tiempo. Muy bien, la Charo está acá. Muy bien. La Charo que realiza su obra social, haya elecciones o no haya elecciones, día al niño, día a la madre, día al padre, reyes, y nos ha mantenido siempre pegados a esta zona durante tanto tiempo. Y por ahí saludé hace un rato a la esposa de Tavo Morales, que anda por acá también. Adriana, que está acá, que no está ahí, pero para ella, la felicidad, contigo y con el Tavo, recorrimos Ponte y tanto haciendo políticas, ¿te acordás?